Dictan tres meses de prisión preventiva para el chofer que atropelló de forma intencional a dos mujeres en la Alta Gracia. Deyanira Carpio está en directo y nos cuenta más. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Víctor Manuel Vázquez deberá cumplir la medida impuesta por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia de la Alta Gracia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya. Mientras que los abogados de las víctimas dijeron sentirse conforme con la decisión del tribunal ya que no se trató de un accidente como quiso alegar la barra de la defensa del imputado. Ellos estaban alegando que es una situación puramente de tránsito pero la magistrada cuando vieron los videos no quedó la misma duda de que fue un intento de asesinato y gracias a Dios que este señor no pudo agarrar carretera sino que fue prácticamente en el lugar. Gracias al CD que nosotros aportamos como prueba que lo pudimos reproducir y ahí se vieron cómo se cometieron los hechos. Nosotros como defensa de las jóvenes que hoy en día se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte vamos a estar observando cada paso de toda la persona que tenga que ver órganos en este proceso conjuntamente con los familiares que están aquí. De su lado los familiares de las afectadas esperan que le caiga todo el peso de la ley. Las autoridades van a seguir el caso como vamos hasta ahora, estamos hoy conformes porque por lo menos ya hoy se movió algo que era lo que esperábamos y que se siga trabajando positivamente para que se haga justicia. Estamos un poco conformes que esto es una medida de cohesión, no es que se ha terminado el caso ahí y vamos a esperar que el señor Jesucristo sea el que haga justicia, ese de arriba sabe cómo hacerlo. Necesito justicia porque no fue una perra que le pasaron por encima, la hija mía está que no se puede parar. Primeramente le damos gracias a Dios y necesitamos que se haga justicia porque no fue dos animalitos que él quiso atropellar, que él quiso matar. Fueron dos mujeres con cinco niñas, tres y dos. Están postradas que no se pueden ni mover. Exactamente, entonces queremos justicia. Kendri Cesarina Soriano Mingetti de 26 años y Joel y Mote Enríquez de la misma edad producto del atropellamiento del que fueron objeto la noche del domingo 30 de junio del presente año en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón sufrieron lesiones graves que las mantienen postradas en cama. Por el momento es toda la información que tengo. Ahora retorno contigo a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!